Caracas BS Episode ¿Por lo que has pasado? Por lo que has pasado Por el mismo camino que andabas ayer Una vez más Te ves muy mal y la verdad es que no te gusta que te vean caer Y en esta fase ganar estilo, y en esta fase poder correr Tú ya no sabes si eres el mismo, tu maldito hueco No fui yo el que tomó tu foto, yo el mismo ayer No fui yo el que te abrió los ojos, soy el mismo ayer Joder a perder lo que estás pensando, yo soy el mismo ayer No fui yo el que tomó tu foto, soy el mismo ayer No, 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 ahora esa mierda Ya estás Ya estás Ya, ya, ya Ya estoy de nuevo creando otra polémica Lo que no acabas de ver es que por ese camino vas a perder Tú ya no sabes si eres el mismo, tú no recuerdas ni como es Tú ya no sabes si eres el mismo, un maldito mamacuevo No fui yo el que tomó tu foto, yo el mismo ayer No fui yo el que te abrió los ojos, soy el mismo ayer Joder a perder lo que estás pensando, yo el mismo ayer No fui yo el que tomó tu foto, soy el mismo ayer ¿Qué dice esa verga? No fui yo el que tomó tu foto, soy el mismo ayer No fui yo el que te abrió los ojos, soy el mismo ayer No fui yo el que te abrió los ojos, soy el mismo ayer No fui yo el que tomó tu foto, soy el mismo ayer No fui yo el que tomó tu foto, soy el mismo ayer ROTTA!!! ROTTA!!!! 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 ROTTA!!!